Por las calles de Chihuahua Vamos a dar una vuelta Con una persona muy especial Ahorita les cuento un poquito A que vamos y por que vamos Vamos en camino A darle una visitadita Ay disculpen el movimiento de la cámara No tengo estabilizador Y brinca mucho esta camioneta Las gracias a toda la gente Que ha estado Viendo los videos Muchas gracias de aquí de Alicam Muchísimas gracias Los que han estado pendientes Los que han estado comentando Muchas, muchas gracias Aquí vamos por ¿Qué calles estamos? 92 ¿Al 92? Sí Bueno, vamos aquí por la 92 Vamos en camino A ratito les digo por qué estoy haciendo este video ¿Cuál es el motivo? Por mientras vamos viendo por las calles A mucha gente me ha pedido que salga A grabar en las calles de Chihuahua Sobre todo la gente que está lejos de su tierra Y muchas veces por el calor O por el tiempo Pues no se nos da No se nos da Pero pues hoy Hoy dijimos Vámonos Nos estamos dando el tiempo Para ir a visitar a esa persona Muy especial para nosotros Como familia Yendo La estima mucho Yo también Directa Directa O indirectamente Siempre estamos en contacto con ella No mucho así de todos los días Pero sí cuando esta personita nos necesita A la primera que me abraza a mí Y cómo decirle que Cómo decirle que no Entonces Vamos en camino Continuamos con el recorrido Por la calle Bellavista Y qué colonia viene siendo No me voy a no ser De piedras Se juntan dos colonias aquí De la madrid Ok Sí Creo que sí Bueno Aquí continuamos Continuamos el recorrido Hasta llegar A nuestro destino Hoy hay nubes Muy bonitas Las nubes Ojalá Y Nos lloviera Que descargue un poquito De agua Esas nubes Porque si hace falta El agua Aquí en Chihuahua Nos hace falta En todos los sentidos Para que baje un poquito El calor Para la gente Ganadera Para la gente De la agricultura Y para nosotros mismos Porque Para todos se necesita El agua Y seguimos en camino Vamos a ver A ver si la encontramos A ver si la encontramos Porque esta señora Es un gran hombre Es pero vaguita No para en casa Ya como ande Voy a dejarles un videito Para que vean Porque con quien vamos Y a que vamos Ay Gloria Donde quiera Anda esta señora Gloria Gloria ¿Donde anda? Hey Tenga mucho cuidado Luna Hola Dalia Pues no creo Porque acá anda Sí Pero voy a juntar Porque me dieron Un medicamento Que me cuesta Mil pesos Tenga cuidado Tenga cuidado Bueno en este momento Ya vamos a agarrar El periférico R Almada Donde esta el cerro grande Y al fondo se ve El cerro grande Una hermosura el cerro Mucha gente que Que sube a Que sube a hacer Ejercicio Que yo no pude Me quedé a la mitad Nos quedamos a la mitad Chendo y yo Cuando quisimos subir Claro que no se pudo No tuvimos la condición De subir Pero pues Anthony si lo logró Bueno como vieron Ese videito Que les puse Es donde Encontramos a Gloria en un semáforo Y me da Mucho miedo De que Gloria ande En los semáforos Porque Corre mucho peligro Ya hemos tenido Pérdidas de una Personita También muy querida Socorrito que Que tuvo un problema Y Pues se nos adelantó Y se la atravesó A una camioneta Entonces Por eso es que Me da miedo Que Gloria ande En los semáforos Pero como vieron Ella Misma dice Que Que está enferma Y necesita Dinero Para comprar Su medicamento Es por eso Que vamos A ver Que es lo que necesita Yo No tengo Que digamos Mucho dinero Para Llevarla A un buen doctor Pero vamos A hacer Nosotros Lo posible Para Para ayudarle Hasta el momento No sé Porque Eso hace Como tres días De De donde Lo encontramos Y no sé Si ya compró Medicamento Si no lo ha comprado Pero vamos A ver Y si no lo ha comprado Claro que vamos A tratar De ayudarla Para que Tenga su medicamento Y a ver Que nos platica Ella De que es lo que Está enferma En un ratito Llegamos Y andamos cerca Andamos cerca De la casa De Gloria Ahí si la ven En la calle De aquí De Chihuahua La gente De aquí De Chihuahua Si la ven Echenle la mano Y Es una persona De la tercera edad Ya necesita Necesita que Le echemos la mano Cuando Cuando la veamos De hecho ahorita También en esos momentos Yo me dirijo A llevar a mi mamá Ya Diciendo que va Con el doctor Pero quisimos Primero Pasar con Gloria Para ver Si necesita algo Y aquí Está la calle De Gloria Un poquito Un poquito Para abajo Y ya Vamos Vamos a llegar A llegar a la casa De Gloria La chaparrita Como es conocida La abuelita De la plaza Que así le puso Gustavo Desde la arriba La abuelita De la plaza Que ni es abuelita Fíjense No Ella no ha sido Abuelita Todavía Pero ahí está Su casita Vamos llegando Gloria Ya llegamos Ya llegamos Ahí viene Ahí viene Está lavando Se escucha la lavadora Se escucha la lavadora Ahí anda lavando Esta señora Les digo Que es una persona Bien fuerte Si está enferma Y todo Pero Es una persona Fuerte Ahí viene La chaparrita Ahí viene A abrirnos Ya me di cuenta Gloria Vamos a ver Que nos platica Ya nos abrió Gloria Aquí está ¿Cómo está Gloria? Pues un poco Mala de mi cabera Oiga la veo Que anda Ahora con bordón Si Me duele mucho Mi cabera Esta parte De aquí Me duele La parte De la cadera Le duele Y ya fue Con el doctor Ya Me dieron Medicamentos Ya tiene El medicamento Si Y no le hace No Porque el día Que nos la topamos En el semáforo Me dijo Que andaba Bailando La vimos bailando ¿Verdad chaparro? Que ahí Hasta le dijo No creo Que ande tan mala Pero Cuando me ataco Mucho medicamento Cuando toman medicamento Cuando toman medicamento Si O es cuando le dan Están inyectando El medicamento Que le recetaron Si Ahí tengo las inyecciones Tengo de todo Lo que me han recetado Ah ok Gloria pero porque andaba En el semáforo No le da miedo Andar en el semáforo Gloria Tenga mucho cuidado No yo Claro no No corro Ni salto Nomás Nomás Y hago así Que bárbara usted Solo toma broma Gloria Oiga este Del bordón Porque lo trae Y porque le ayuda A eso Yo voy a comprar Un andador Un andador Si Pero como va a bailar Con el andador No ese no Me lo voy a llevar Pero ese día Que la vimos Tampoco traía Ese no lo traía Si Allí lo tenían Recargado En un poste Mira Recargado En un poste Estaba acostado Así Ah ok No lo vimos Por eso Le pregunto Bueno pues Vamos a ver Que medicamentos El que está tomando Este Con el bastón Yo no puedo andar Y con el bastón Se está haciendo Ah que bueno Pues ahí está Gloria Vamos Ya nos está dando El pase Gloria Y el día Que El día que la encontramos Dijo que Que no tenía Para el medicamento Que andaba Trabajando Bailando Para el medicamento Si Y consiguió El dinero Si Me lo regalaron Se lo regalaron Si Oh que bien Otro día Que andaba bailando Me habló La psicóloga De Omar Si Me dijo Aquí le tengo Aquí le mandaron Un medicamento Con Doña Gloria Para que venga Para que venga Por él Ah se lo donaron Entonces Si me lo donaron Si Ah ok Una persona Y ya no le hace falta El medicamento Ya completó Lo que Lo que le faltaba Ahorita tengo Mire Pero si alguien Me quiere ayudar Con algo Pues bien recibido Bueno aquí tenemos Fue con el doctor Me decía Verdad Ahí está la receta Del doctor Eso fue lo que le recetaron Para el dolor Y Y para su dolor De cadera Verdad Si Ahí está Y estos Complejo B También Son inyecciones Inyecciones Y si se está poniendo Medicamento Y si se lo está tomando Bien Gloria Y ahorita nada menos Que Dije ahorita Que se vaya Mi sobrino Voy y me inyecto Ajá Y en eso Oía el teléfono Y era usted Ah ok Y dijera Voy a esperar Que venga Ah que bien No pues nosotros Veníamos para ver Si ya había terminado De juntar el dinero Si no pues Para ayudarle Con algo O si no había ido Con el doctor Para llevarla Ajá Pero ya Ya la llevaron Dice con el doctor Ya a mí le quita La receta Si Me da mucho gusto Gloria Que la hayan llevado Y usted sabe Que cuenta con nosotros Siempre Gracias Usted sabe Que cuenta con nosotros Es cosa de que Nada más me hable Y de repente Me arranco Y llego Ya sabe Que de repente Le caigo aquí De sorpresa Si Si ahorita Le hablé a Gloria Y le dije Voy a llegar A darle una Una vuelta Gloria Para ver Que es lo que está pasando Que Si pues me estoy Tomando esto Y lo me estoy Inyectando Y luego en la noche Me tomo estas Para el dolor Si para el dolor Si Y si si se me calma Un poquito el dolor Oiga Gloria Ya no se vayan los semáforos ¿Dónde? Ya no se vayan los semáforos Un día a la semana No Gloria Los sábados Pues es cuando la gente Anda más mal Los sábados Los sábados Es cuando la gente Anda manejando más fuerte Si ¿Verdad? Si Ya Bueno nos platicaba Es que le entró Una llamada a Gloria Y tuvimos que cortar Nos regala Válgame Dios Se sale Y ya no vuelve No pues también Son mortificaciones Para usted Lo bueno es que pues Tiene familia Como su sobrino Que la Que la mueve ¿Verdad? Y eso ¿Qué la llevó Con el doctor Gloria? ¿Qué la llevó Con el doctor? Este Mateo El señor Que vende las tortillas Él la llevó Con el doctor Con el doctor Que bueno En su troca Vámonos Que bueno Su chiquita me llevó No está bien Ya tenía mucho Diciéndome Ándale doña Gloria Que vaya con el doctor Y vaya y vaya Y hasta que me animé Y me llevó Él Y fue el que le desea Todo eso Me dieron 500 de consulta ¿A poco? Y mil pesos De medicamento Ah ok Si Aquí 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 está la notita Miren Donde dice Si Me llevó El día 3 de julio Ándale Ya tiene algo Que me llevó Ah ok Pero no había comprado El medicamento Por eso Andaba bailando Porque Fue con el doctor Un día No Gloria No La verdad No haga eso Porque si me Cualquier cosa Que necesite Gloria Hábleme Gracias Y ya sabe Que venimos Y le echamos la vuelta Si necesita Algún medicamento Pues se lo conseguimos Pero hábleme No ande No ande allá Bailando En los semáforos Muchas gracias O si necesito otra cosa Hábleme Y como quiera Le hacemos Si Eh Pero que 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 No lo No lo quiero Saber Ni que Ya sabe Que yo Donde quiera La encuentro En todos los semáforos Que diga Me voy a cambiar De semáforo Porque por aquí Pasa Dalia No Igual Vuelvo a pasar Por otro Al semáforo Más cerquita No No voy tan lejos Que me iba A la Nueva España Fíjese Bien Traficado Allá Para la Colonia Juan Escutia También Para allá Gloria No haga eso Me iba Ya no Bueno La Juan Escutia Ponía en este Tampoco Porque está Peligroso Si ya Como le digo Si necesita algo Es mejor que me Que me marque Y como quiera le hacemos Como quiera lo conseguimos Y Pero Deje de andar En los semáforos Porque Dios no quiera Pasa un loco Y Cuidado con eso Si Por eso Entonces Es peligroso Gloria Lo estoy haciendo por usted Que tanto pueden darle En un semáforo Después va a ir a dar Al hospital Y sale más caro Si Ya sé Entonces Tenga mucho cuidado No se casó la niña Mira Y lo que Todo lo toma broma No se casó la niña Todo lo toma broma Gloria Y me hace reír Pero Ay no Es tremenda Gloria Muy querida Yo sé Por mucha gente Y Pues aquí estamos Para servirle Y Y pues a eso veníamos A ver si ya había Consigido el medicamento Sino pues Para Para comprárselo Porque Ese día que la topamos En el semáforo Ella me dijo Que Por eso andaba bailando Porque necesitaba un medicamento De De mil pesos Y bueno Ya lo Ya lo consiguió Ya se lo donaron Que bueno Me da mucho gusto Pero pues Ahí vamos a estar Al pendiente Gloria De usted Y no deje de hablarme Para echarle la vuelta Y mucha gente me dice No oiga chaparrita Pues ya se Como dos meses Que no la vemos bailando En los semáforos No le dije Que ya no puedo Le dije Ando muy mala De mi cadera No dijo No es necesario Que baile Nomás usted Con las manos A baile así No es que No es el problema Que baile La muchacha El problema No es que baile El problema es De que se atraviesa Los carros Usted está muy chaparrita Hay trailers muy altos Hay camiones muy altos Que Dios no quieran No la ven O algo Gloria Vea todo eso O sea Pongas a pensar Todo el peligro Que está corriendo Sí Ahora Cualquier cosa Usted sabe Que la gente La quiere mucho Con que Este Usted me pida Por ejemplo A mí Como quiera Le hacemos Le digo Y le conseguimos El medicamento No tiene niños Chiquitos De pañales Que tenga que Andarle comprando Pañales A los niños O sea Su esposo También trabaja Para Para Pues Cubrir las necesidades Entonces No tiene Mucha necesidad De andar En los semáforos Necesidad Todos tenemos Pero de andar De andarnos Exponiendo No Gloria Entonces Por favor Hágame caso Ya sabe Que la quiero Mucho Sí Gracias Daria Si ya le voy A hacer caso De verdad Sí Bueno Bueno gente Pues me despido Aquí con las imágenes De Gloria La chaparrita Muchas gracias Por ver el video Y pues ahí vamos a estar Pendiente de ella Para que no se nos ande yendo A exponer allá A los semáforos Como quiera La voy a estar checando No crean que no Y como le vuelvo a repetir Gloria Cualquier cosa que necesite Hábleme Y le echamos la mano ¿Ok? Muchas gracias Daria Sí Gracias Bueno mi gente Recuerda Lo que tú A mí me deseas Que Dios te lo multiplique Despídase Gloria Bye bye Gracias